y hola amigos qué tal cómo están espero que bien y estoy de vuelta con mi voz bueno muchos se van a preguntar ellos a tu por qué dejaste de subir vídeos con su voz que ha pasado qué problema tiene bueno otros se preguntan también por qué no sube la serie me gusta mucho y eso quiero que siga subiendo la serie y otros dicen que va a pasar con la segunda parte de la película porque yo la estaba haciendo y pues dije en comunidad que la iba a subir pero bueno amigos todo eso va a tener una respuesta pero en este vídeo no va a ser un misterio por ahora así que en otro vídeo cuando tenga un poco más de paciencia un poco pues más de tiempo y todo lo haré explicando todo sobre ese esos tres temas bueno en este vídeo quiero contarles la historia que me ha pasado en lord móvil o como se pronuncie porque yo no sé inglés pero bueno quiero contarle algo súper fatal bueno una historia que en verdad me impresiona bueno amigos antes de comenzar con la historia pues quiero decirle una cosa importante este vídeo que mira en pantalla fue grabado hoy mismo si hoy hoy 7 de julio fue grabado entonces los próximos vídeos que usted mire son trabajos hace más o menos de 8 días 9 días algo así fue en el momento donde compré las gemas bueno eso quería informarle por si alguna cosa porque hay una evolución diferente en forma que ahora tengo menos diamantes y en los vídeos que viene tengo más diamante bueno eran gemas de pendejo soy yo hace unos días de estar de un juego llamado lord móvil que me llamó mucho la atención y pues quise jugarlo por un tiempo pero la verdad es que es muy bueno y pues quise evolucionar un poco más pero para eso tenía que comprar un paquete de gemas que estaba un poco barato eso sí y vi la oferta que podía ganarme hasta 100.000 gemas que es demasiadas gemas en el juego con 2 dólares yo dije vale intentémoslo a ver tal vez tendrá suerte y me dan esas 100.000 gemas o si no me dan o esas 100.000 gemas pues me dan o 10.000 gemas pero bueno vamos a ver qué pasó el paquete tenía un montón de premios también gemas pero había 5 cajas que me daban 200 600 10.000 y 100.000 gemas pero tenía una baja probabilidad porque sólo tenía 5 cajas y habían 5 premios entonces era complicado así que pues yo dije hey hagámosle con toda a ver qué me gano y bueno la sorpresa fue ésta si la verdad es que yo también quedé sorprendido porque no me dan ni 10.000 ni 100.000 gemas en serio yo estaba como que ella en serio tanta mala suerte tengo intenté mole otra vez de nuevo entonces fui y compré un segundo paquete si lo compré porque yo dije bueno en el primer paquete no me dieron pues ni 10.000 ni 100.000 gemas pero bueno tal vez en el segundo paquete me lo den porque yo a veces cuando pues quiero algo pues compro y compro hasta tenerlo la verdad es que así soy yo entonces vamos a ver qué pasa con el segundo paquete a ver qué me salen si amigos yo también estaba muy sorprendido porque pues me salió lo mismo que en el primer paquete yo como que what the fact está pasando aquí este juego me está estafando pero joder que está pasando yo dije vale vale la tercera es la vencida y pues bueno si fui a comprar un tercer paquete así que ya van 6 dólares en el tercer paquete yo estaba súper convencido de que me iba a salir unas 100.000 gemas o tal vez 10.000 gemas pero bueno amigos vamos a ver qué pasó porque yo la verdad en este momento yo estaba súper cabreado porque ya en el tercer paquete no me sale yo iba a dejar de comprar pero bueno yo la verdad es que a veces tengo paciencia a veces no y pues vamos a ver qué me sale qué me sale corrijo en el tercer paquete compré otro diferente pero igual me iban a dar 10 oportunidades para obtener 10.000 gemas y sólo habían 4 premios así que pues tenía un 10 de 4 tenía muchas oportunidades de sacar unas 10.000 gemas al menos pero vamos a ver qué pasa con esas 10.000 gemas a ver qué pasa tengo buena suerte o no o soy súper malísimo si amigos yo también estaba súper sorprendido de por qué no me salió las malditas 10.000 gemas en el juego yo dije hey este juego me está estafando joder ya me dio un poco de rabia en ese momento y pues dejé de comprar gemas dejé de comprar gemas y así pues me calmo un poco y bueno en este momento quise comprar otro paquete el cuarto paquete pero esta vez era un paquete que me podían dar 100.000 gemas pero tenía sólo cinco oportunidades vamos a ver qué pasa con ese cuarto paquete bueno amigos antes de comprar el cuarto paquete quiero que ustedes comenten a ver si tengo la probabilidad de ganarme esas 100.000 gemas ustedes qué opinan me las gano o no me compré el cuarto paquete pero esta vez cambié el método de abrir las cajas yo iba pues abrir una por una porque anterior yo utilizaba todas las cajas de unas porque pensaba que tenía más probabilidades de sacar las 100.000 gemas pero vamos a ver qué pasa miren el vídeo yo también quedé súper sorprendido joder sin palabras sólo puede ganar 600 gemas en las cinco oportunidades no sé qué está pasando en mi vida que tengo una mala suerte en serio algo algo me está pasando no sé alguien me hizo una brujería alguna cosa porque este juego no me quiere qué pasa con este juego en serio no puede ni ganarme ni mil gemas en serio eso es una mala suerte porque lo digo que es una mala suerte les voy a mostrar una imagen en pantalla le va a aparecer ahí un amigo compró ese paquete y le salió 100.000 gemas a la primera y yo estoy cabreado porque no me salió ni con cuatro veces y si amigos así es mi vida cada rato me pasa cosas malas es muy rara vez que me pasa algo bueno pero tampoco me voy a poner tan bravo porque soy un chico con mucha paciencia si mucha paciencia unos momentos después joder porque no me salen las 100.000 gemas soy un chico muy calmado bueno amigos espero que les guste este vídeo porque me costó un montón en hacerlo y si así es mi vida no me salió las 100.000 gemas yo pensaba que sí pero bueno no me salió voy a seguir intentándolo pero cada vez que yo lo intente voy a grabar para cuando me salga las 100.000 gemas hago otro vídeo festejando porque la verdad este no me quiere salir esas 100.000 gemas y si es verdad que un amigo compró un paquete y le salió a la primera y pues me dio un poco de rabia porque ahora tiene más nivel que yo porque con esas 100.000 gemas puede hacer un montón de cosas y ya tiene 5 millones de poder yo hasta ahorita tengo 2 millones y algo y bueno eso fue todo por este vídeo espero que les guste y denle un like y suscríbete porque voy a seguir subiendo vídeos de mini world y tal vez de otros juegos bueno este vídeo pues solo de la vez con mi voz porque estoy solo en mi casa así que los próximos vídeos tal vez sea con mi voz o tal vez con música y eso fue todo adiós chao chao